Me han dado ganas de vencerme y no he podido hacerlo Porque la esperanza de tenerte es más fuerte que yo Luchando por ti yo estaré, no me preguntes ya por qué Te sigo aquí, pues yo de ti te enamoré Solo tú, 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 hoy te estoy necesitando Solo tú, 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 tú eres lo que estoy buscando Solo tú, 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 hoy te estoy necesitando No existe otro amor que yo quiera tener Yo nací para ti, lo tienes que entender No hay nadie más que en este vacío Sin ti yo tengo frío, ven vamos a hacer un lío Prometo que nunca voy a separarme Así pasé tu hombre y tú ni me respondes Y yo no quiero a otra porque la otra no eres Tú eres la que provoca que estalle mi corazón, baby Mientras yo viva te amaré, mientras respires yo estaré Una oportunidad te pido y la estaré esperando, baby Solo tú, 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 hoy te estoy necesitando Solo tú, 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 tú eres lo que estoy buscando Solo tú, 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 hoy te estoy necesitando No existe otro amor que yo quiera tener Yo nací para ti, lo tienes que entender Wow, yeah, yeah Wow, yeah Wow, yeah Wow, yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!